en cierta forma casi siempre debemos estar cerca de la carga casi para que no nos quiten la carga y la retrocedan este creo que es el mundo de esto es todo el mundo de blitz por ejemplo aquí estamos en una caverna world of warcraft más adelante creo que está starcraft a casa mira un mapita estamos y sar word para las maniobras de combate a todos los juegos de blizzard en cierta forma a los juegos antes de overwashed el flaco que loco están esperando y mientras estamos adentro nos dañan ah que la acionó ahhh no te quedes los veo que se teletransporta no puedo darles de arriba tío las voladoras si no la matamos acá este no nos va a dejar avanzar no puedo dañar nada los veo volando todos así como un teletransporte bien caótico la batalla continúa la batalla continúa si si hay una chica que revive solo hay una solo hay una buena elección la marquina yo también tendría esa habilidad cargada ya no soy un hombre joven gracias mi habilidad máxima está lista no te creo el curador siempre está ahí con este lag no se no hay nadie uy que ese wey baja demasiado yo lo estoy usando pero no puedo dar ni una todos los veo plic 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 se transporta ese wey que creo el dragón te mata también no me detendo hasta que la pelea termina y más o menos el dragón te mata no te creo como no se muere no te creo no te creo como no se muere no se muere me mataron bien estoy de racha no cuero acrúbate acrúbate conmigo desviarce de ti muerto muerto no te creo está muerto ya que lag bueno capturamos, está bien bien aún con lag puedo matar sólo una bala a la cabeza y ya están casi muertos se ve, menos tío a ese wey no le doy ni una bala la batalla la batalla la batalla la batalla la batalla la batalla No, estoy mal. Aún te necesitamos. La misión todavía no termina. La sensación del sabor se está extendiendo por todo más. La carga se detuvo. ¡Descontando la carga, que no se detenga! Esa es la voz de... ¡Llueve justicia desde el cielo! ¡Llueve justicia desde el cielo! Todavía sigo vivo. Todavía sigo vivo. ¡Odio este lag! ¡No le puedo vayar! ¡Ojo por ojo! ¡Ojo por ojo! Nos falta un poquito de tiempo y nos falta la mitad de camino. ¡Oh, serio! Sí, pero mientras estamos cerca de la carga, aún tenemos... Acaba el tiempo, pero si estamos cerca... O sea, aún nos da más tiempo. Lo bueno. Tengo mi habilidad activada. ¡Des zaró! Los helicos no worken ¡Atención andemos en residentes... ¡Atención y enfermas! ¡Atención y enfermas lesiones... … dentro del mundo en la gyda! Nuestro... ¡Os van a werdennder la carga! ¡ moremoslo! Uyde. Me revié porque sabe que yo daño bastante, pero estoy en la... Yo me voy a dañar los tankers creo que, eso era lo único que... Necesitas un arma, ¡Nerfea esto! Todos los sistemas, Heron. ¡Nerfea esto! ¡Mudimos! ¡Vamos, Ron! ¡Estoy acá en la carga solo! ¡No! ¡No! ¡Salió mi dragón, pero nadie llega! ¡Nadie llega! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Revive! ¡No! 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 ¡Perdimos! ¿Perdimos? ¡Ah! ¡Está mal! ¡Hallion! ¡Hallion! ¡Oh la caga! ¡Hallion! ¡No mentira! ¡Oh rayos! ¡Eres el mejor! ¡Hallion! ¡Hallion! ¡A 14-22! ¡Se cree ya! ¡Te tengo en la mira! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso es para! ¡Cuando haces eso! ¡A los que vuelan! ¡Si no vuelan nadie! ¡Busca a los keplers! ¡O sea! ¡A los que dañan! ¡Ah esta joven! ¡No salió con ninguna medalla de oro joven! ¡Dislike! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por ver este gameplay ¡Nos vemos Rom!